Bienvenidos al maravilloso mundo de los calvos. En este documental veremos qué tipo de alimentación lleva nuestro calvo de confianza, cómo se reproduce... No, eso no. Cómo entrena y qué inquietudes le perturban en su vida de calvo. Quédate hasta el final porque nunca se había documentado tanto sobre esta especie de cabeza huevo. Hola mis futuros calvos, ¿qué tal estáis? Esperad que me ponga aquí cómodo, como si estuviéramos tomando aquí unos buenos mostos, tú y yo en confianza. Os voy a contar un poquito las novedades en mi vida a nivel de entrenamiento u objetivos actuales. Hace como cosa de dos meses, dos meses y medio, me apunté a alterofilia, un deporte que me parece brutal, que me encanta, que me parece precioso. Esto te habrías enterado si me siguieras por Instagram, pero como no me seguís por Instagram, no sé, por alguna extraña razón que desconozco, no contagio enfermedades, ¿eh? Seguidme, cabrones. Aquí. Los que mejor me conocéis sabéis perfectamente que yo nunca entreno o no es algo que me haga demasiada gracia el hecho de entrenar con un fin estético, ¿no? Que el fin, la finalidad de tus entrenamientos, todo derive a resultados estéticos. A mí me llama muchísimo más la atención entrenar buscando el rendimiento o practicar un deporte y que de manera colateral te aporte beneficios estéticos, ¿no? Hombre, obviamente a todos nos gusta vernos bien, pero lo que es buscarlo exclusivamente es algo que nunca me motivó y como que no le encontré mucho sentido. Ahora dirás, ¿la alterofilia no es el mejor deporte para buscar la hipertrofia? Obviamente, obviamente. Pero si pensáis que la alterofilia no tiene un impacto brutal en el organismo, estáis un poquito equivocados, ¿eh? Mis calvetes. La alterofilia es un deporte muy completo, tiene un impacto bestial. Toda la cadena posterior a nivel de trapecios, nivel de hombros... Es que es bestial. El trabajo de todo el tren inferior, bestial. Ahora os voy a enseñar que he hecho ahí en una pizarra, aquí, modo científico, cómo he desglosado toda la rutina. La alterofilia es muy completa, pero quizás si tuviera que decir un músculo que se queda un poquito apartado es el pecho. Y esto no puede ser porque todos queremos tener un buen pecho. Así que os voy a enseñar cómo he desglosado la rutina semanal donde se da prioridad a la alterofilia, pero he reservado un espacio para trabajar esos músculos que quedarían un poco rezagados, como puede ser el pectoral. También he dejado un pequeño hueco para las dominadas, porque es un ejercicio que le venía dando traya anteriormente. Le tengo cariño a ese ejercicio y, al menos, no voy a mejorar en él, pero al menos mantener las ganancias o las ganancias en fuerza que tenían ese ejercicio. Con un poco que le des un poquito de estímulo y no las abandones por completo, más o menos mantienes la fuerza adquirida anteriormente. Me callo 400 años que al final vais a envejecer aquí viéndome hablar en el sofá y os voy a enseñar la rutina en la pizarra. Bueno, chicos, distribución semanal de toda mi rutina. Lunes, miércoles y viernes voy a clases de alterofilia. Los martes y jueves quedaría para meter accesorios de alterofilia y para tocar algunos grupos musculares buscando un poco de hipertrofia. Empezamos con el lunes A de arrancada. Aquí no se dice Snatch. Esto es un canal en castellano. 4x4, después pasaríamos al 2 tiempos. 3x3, después tendríamos Envión, lo que coloquialmente se dice Jerk. 3x3, sentadilla, 3x2. Luego, hombro, que viene a ser elevaciones frontales y laterales, buscando un poco la hipertrofia. Vale, las progresiones en general, tanto de arrancadas como de dos tiempos, como de envión, como de sentadilla, como de peso muerto, que lo meteremos el martes, son lineales. ¿Por qué? Porque llevo poco tiempo en alterofilia y básicamente con mejoras técnicas va subiendo marcas. Entonces ya haremos progresiones más complejas más adelante. Ahora estamos como con una base de técnica. Sentadilla y peso muerto igual, como llevaba mucho tiempo sin tocarlos y voy mejorando por días, pues progresión lineal y ya meteremos algo más complejo más adelante. Martes, accesorios de alterofilia, que viene a ser tirones. Después meteríamos banca y trabajo de pectoral. Meto banca, serie Bilbo, luego unas series para meter un poco más de trabajo y luego algo con mancuernas, que no lo he puesto. Dominadas, 2x2. Las dominalas las estoy haciendo un poco peculiares, básicamente con un agarre cerrado, supino, un agarre muy cerrado y así le doy un poquito más de flexión de codo y trabajo un poquito más el bíceps. Peso muerto, 3x1. Luego pasaríamos al miércoles, que volvemos a alterofilia, pero en vez de tener 4x4, tenemos 4x1. El miércoles es el día, es un día intenso, porque voy a 4x1 en los dos ejercicios, pero es un día en el que se mete muy poco volumen de entrenamiento, entonces, aunque sea intenso, me ayuda a recuperar entre este paquete y el paquete del jueves y el viernes. El jueves es exactamente igual que el martes y el viernes es exactamente igual que el lunes. Puede parecer que voy al límite de la recuperación muscular. Vale, estoy trabajando lejos del fallo, por lo cual, aunque veáis un volumen de entrenamiento bastante alto, que, por ejemplo, el hombro trabaja prácticamente todos los días y todo eso, no os preocupéis porque no estoy buscando el fallo muscular y me recupero. Quizás noto un poco de fatiga el jueves de la banca del martes, cuando vuelvo a hacer banca el jueves, pero no os preocupéis, no es primordial. ¿Hay ajustes más adelante? Sí. Vale, esta progresión, lo que os decía, como es lineal, cada semana se va subiendo de peso y se van bajando las redes. Continuamos documentando la vida de este calvo. Mi vida no es maravillosa, tampoco os voy a mentir. Aquí no se cabalga en unicornios. Tengo que trabajar, después llego a casa, tengo que preparar los vídeos, entrenar, hacer la compra, limpiar la casa y demás tareas domésticas. Cuando tengo libre, suelo aprovecharlo para escaparme con pica a un paraje perdido. No sabría decir por qué me gusta tanto la naturaleza, pero me encanta. Edición guapa se viene. Dentro, vídeo. Tenemos a pica allí, que se niega a bañarse porque dice que hace frío, pero esto es verdadera salud. ¡Esto es salud! Vamos aquí a hacer exploración. Espera, que os limpio. Os limpio los ojos, piquings. Mirad. Qué maravilla, ¿eh? Encima a este sitio no viene nadie. Es para nosotros solos. Mirad, mirad, mirad. Qué pasada, ¿eh, chicos? De verdad, os animo a que, si tenéis sitios de estos, cerca de casa, que los aprovechéis, le deis un buen uso. Seáis responsables, no seáis guarros, no tiréis nada por ahí, pero disfrutad de esto. ¡Uepa! El problema es que un sitio con mucha sombra, porque si veis la cantidad de árboles que lo envuelven, y encima hemos venido tarde. No sé por qué hago así si no tengo pelo, ¿verdad? Hemos venido tarde y no hay mucha luz. ¡Esto es maravilla! Esto es que esto es... ¡Salud, salud! ¡Mira, que me mato! Un puto asalvajado, chicos. A mí siempre me ha encantado todo el rollo este de... de ir aquí en... casi en bola por el mundo. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Buah, que me gusta muchísimo! Es como como piedras en la selva, ¿eh? Como piedras, para que en el arbanto, ¿eh? Porque no veis a Pica, pero Pica me observa como una madre que observa a un niño con ternura, en plan... Es que es como un niño ahí jugando ahí en el agua. Tiene una cara de... ¡Me lo como! Y ahora como un buen nene, toca merendar con estas vistas. O mejor dicho, toca merendar. Con estas vistas. La buena diarrea aquí de Bulldog. Lo he metido en el congelador un rato para que esté bien fresquito. Viene a ser como una especie de gachas, avena, huevos, y luego un topping de quema de cacahuete, cacao y proteína en suero. ¡Ay, ay! Todo el día para foto de postureo en Instagram y lo sabéis, es hora, ¿eh? Hola chicos, bienvenidos a su canal de cocina de confianza. Os voy a enseñar, bueno, enseñar entre comillas, ¿cómo hago yo dos bandejas de pollo de una tacada en raciones de 150 gramos, entre 150 y 170, de una tacada en el horno? Bueno, a lo mejor hay alguno que dice, no, pepico, pero en el horno no sale igual de rica, tal. Eh, me da igual. Para mí el tiempo es oro. Entonces yo preparo paquetitos entre 150 y 170, que muchas veces tengo que partir la pechuga, así, soy así de... Venga, va valiendo. Los preparo así y luego los meto todos en la bandeja. Vale chicos, los coloquéis así, tacatá, 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 y al horno media hora a tope. Unos momentos después. Y después de media hora queda así chicos. Vamos a sacarlo. ¡Voilá! Chicos, mirad que maravilla al horno. Tiene como aspecto de pizza. Fica, puedes ilustrarnos qué lleva. Quinoa, huevo, quinoa, huevo y queso. Y está tostadito. Todavía quema. Mira, 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 qué maravilla. Como una pizza. ¡Wow! Como me gusta a mí esta textura así, durito. Nuestro calvo es bastante culo inquieto y termina los días muy cansadito. Por lo cual coge la cama con ganas y entusiasmo. Dormir bien no hará que recupere su cabello, pero le permite seguir siendo un calvo activo y referente entre los de su especie. Los cabeza a rodilla. ¡Ey, quietos paraos! Futuros calvos, si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al calvo team ¡Pinchad ahí! Un abrazo muy grande futuros alopécicos.